Y ya abren las compuertas y están en carrera. Santro adentro tratando de irse. Epitafio al centro, más afuera. Hello Ribot es el que pasa a dominar los primeros 200 metros. Se está despidiendo Hello Ribot con 5 cuerpos cuando pasan la meta por primera vez. Segundo adentro Santro a 2. Epitafio corre en el tercero, el cuarto. A 2 lo lucha en el Cincel y Señorial. Luego está corriendo el ejemplar Blue Demon con Paco Tío último. En mitad de la primera curva, Hello Ribot. Sigue dominando con 5 cuerpos para el segundo. Adentro Santro a 2.5 Epitafio en el tercero. A 2.5 en el cuarto Señorial. A 1 en el quinto están luchando Blue Demon, el Cincel y Paco Tío. Se acercan al poste de los 1000 metros. Pero sí, Hello Ribot domina por 6 cuerpos. Santro adentro en el segundo a 1.5 Epitafio. Corre en el tercero a 4. En el cuarto comienza a moverse Señorial. Luego Blue Demon, Paco Tío. Corre penúltimo y último. Queda ahora el Cincel. Están en el poste de los 700 metros finales. Hello Ribot sigue dominando pero pierde terreno. Cuatro cuerpos ahora Santro se acerca desde el segundo a 4. Pasa al tercero Señorial. En el cuarto a 2 están luchando Epitafio y Blue Demon. Se acercan al poste de los 400 metros finales. Santro está pasando la velantera. La entrada de la recta final se despega con 3. Señorial pasa al segundo lugar. En el tercero queda Hello Ribot el cuarto de Blue Demon. Aquí en los 225 finales. Santro con 3 cuerpos Señorial. Se acerca en el segundo. Santro sigue dominando aquí en los 100 metros finales. Santro firme con 2 cuerpos y medio. Santro firme por 3 cuerpos. Ganando la Copa San Juan. Segundo Señorial. El tercero lo tiene el ejemplar Paco Tío en sorprendente presentación. Cuarto llegó. Entusiasma al doctor Alonso. La satisfacción de la victoria. Felicitaciones a Rafi Suárez, al doctor Alonso y a todos los muchachos. Vamos ahora a hacer un alto en nuestra transmisión para ir a los estudios. Gracias por ver el video.